Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Leo en este exitoso mes de agosto. Para este mes de agosto, signo de Leo, te dice el universo que te va a acompañar la energía de la rueda de la fortuna. Este arcano mayor te está diciendo que esta rueda de la fortuna te está acompañando. Va a ser un mes contundente en donde tú puedes realizar inversiones que te van a dar buena recompensa económica. Puedes hacer alianzas, puedes jugar en esto si te gusta la lotería, si te gustan estos juegos de azar. Vas a tener éxito, vas a ganar apuestas, todas estas cosas si a ti te gustan las vas a ganar, vas a tener éxito en ese aspecto. Puedes hacer inversiones, alianzas, puedes hacer asociaciones para este mes de agosto que te va a llevar al éxito y a la prosperidad. Todo lo que tenga que ver con cuestión económica, todo lo que tenga que ver con cuestión laboral, a cuestión de generar ingresos, te va a dar mucho éxito. Aquí también en la cuestión del amor te dice, pues es la rueda de la fortuna. Hay una persona ahí que te está llamando la atención, pues juégatela. Si ya estás en alguna relación de pareja, matrimonio, unión libre, como se le llame o como la relación que tú manejes, la rueda de la fortuna quiere decir que estas emociones van a estar fluyendo. Yo te invito a que conquistes nuevamente a tu pareja para que las cosas se vayan dando de la mejor manera, ¿ok? Pues bueno, el elemento positivo que te va a estar acompañando de igual manera para este mes, aquí está la rueda de la fortuna. Aquí está lo de tu rueda de la fortuna. Y para este mes te dice el universo que guardes silencio. Meses atrás te has dedicado a hablar, 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 a proyectarte. En este mes te dice el universo, guarda silencio. Todas las ideas, todos los planes, todos los proyectos que tú tengas, guarda silencio. Hasta el momento en el que ya se hayan dado, en ese momento los puedes dar a conocer, ¿ok? Pero mientras analiza, guarda silencio para que tus ideas no sean copiadas o no sean robadas. En este momento, todo lo que tú tengas planeado, hasta que no se dé, lo puedes anunciar o lo puedes publicar. A veces somos mucho de estar en Facebook publicando pronto nuevas noticias, ¿no? Este proyecto de tal o en alguna fiesta, ¿no? Es que voy a comprar tres carros y los voy a poner, o sea, no digas tus proyectos, ¿ok? Para este mes de agosto. Los condicionamientos te van a atorar ahí un poquito en que las cosas se te vayan dando. En el momento en el que tú, o en la medida en la que vayas dejando los condicionamientos, no condiciones nada. Deja que las cosas se vayan dando, que las cosas vayan fluyendo. Si hay algo en donde tienes que ser energético o energética, pon horarios, ponte horarios a ti y sé decidido y decidida en las decisiones que vas a tomar. Pero no condiciones a la gente. Yo te apoyo, pero vamos a poner esta asociación, pero no, no, no condiciones. Pon las cosas sobre la mesa y deja que las cosas se vayan dando y que vayan fluyendo para este mes de agosto. Signo de Leo, ya que tú eres muy previsorio y eres una persona que te gusta ser muy minuciosa cuando tomas una decisión. Pero en esta ocasión te invita el universo a que fluyas, a que dejes que las cosas se vayan dando, ¿ok? Lo que te va a motivar es la comparación. La comparación de vida que habías tenido en meses anteriores. Te vas a dar cuenta que a lo mejor había mucho trabajo, pero era poca paga, ¿no? Y que a lo mejor ahora va a haber poco trabajo, pero en cuestión económica vas a estar bien retribuido, retribuida. Así que para ti, signo de Leo, deja a un lado las comparaciones, ¿no? Que no que las dejes tanto a un lado, sino que lo compares para positivo, ¿no? Que digas, ok, todo este año he estado viviendo de tal manera y las acciones o los pasos que he dado para resolver no me han funcionado de tal manera. Entonces ahora voy a cambiar, voy a guardar silencio, voy a estructurar bien mi plan de vida, mi plan de trabajo. Y lo voy a dar a conocer hasta que ya esté bien estructurado y que sea una realidad, ¿ok? Pues también aquí te dice que en el mes de agosto te vas a sentir como un poco extraño por esta energía que te va a estar acompañando. Porque todo te va a salir bien. Tú eres una persona que todo te gusta que te salga bien, pero te esfuerzas mucho para que las cosas... Este mes de agosto para que las cosas salgan bien. Este mes de agosto no necesitas esforzarte. Únicamente lo que tienes que hacer es entregarte la oración a la meditación para tomar buenas decisiones, guardar silencio y únicamente presumir. Porque a ti te gusta presumir, presumir hasta que ya esté. Y sobre todo ser agradecido. En el momento en el que las cosas se te vayan dando, agradece al universo. Agradece a la vida por lo que se te está dando a manos llenas para ti, signo de Leo. En tu suerte te dice el universo que tu día de la suerte va a ser el día viernes. La hora de la suerte va a ser el diecisiete. Tu color va a ser el verde. Verde y azul. Verde, azul, blanco. Entonces estas tres combinaciones las puedes llevar para el mes de agosto y vas a ver que las cosas te van a ir dando mejores resultados. Porque estos colores van a ayudar a que tu energía se unifique mente, cuerpo y alma. Como recomendación yo te invito a que puedas conseguir aceite, incienso o esencia o algún perfume de vainilla. La vainilla te va a ayudar mucho para todo lo que es el éxito y la prosperidad. Te va a ayudar mucho a este aroma, abrirte las puertas en todos los caminos de la Rueda de la Fortuna. Que ahí está de una manera maravillosa. Signo de Leo, espero te haya gustado tu horóscopo para este mes de agosto. Es un mes muy, muy, muy interesante en tu vida. Esta Rueda de la Fortuna a mí me gusta mucho cuando sale porque puedes hacer todo y todo se te da. Nada más que necesitas tener una mesura. Y bueno, espero te haya gustado tu horóscopo. Yo los invito a que se suscriban a mi canal. Le den click en la campanita para que todos los videos que yo suba inmediatamente les llegue la notificación. También, pues bueno, ya estamos casi a nada de llegar a mil suscriptores. Yo sé que para muchos van a decir es muy poquito, pero para mí es un logro. Y un logro gracias a ustedes, a la confianza, al estarme siguiendo. Y a mí me gustaría que podamos ser más y más personas en esta energía de lanza de luz. Para que la energía llegue a todos nosotros y nos mantengamos unificados en amor, comprensión, tolerancia y respeto. Así que yo los invito a que se suscriban. También los invito a que me sigan en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí si ustedes desean alguna consulta personalizada, ya sea en línea o en persona, si viven en la Ciudad de México. Me pueden enviar un inbox e inmediatamente se les responde. Los días martes estoy realizando transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí inmediatamente se les responde las preguntas que ustedes tengan de forma gratuita. Pues bien, no me queda más que decirte felicidades, signo de Leo, por este éxito que vas a tener en este hermoso mes de agosto. Y bueno, pues yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.